Disparad a todos los arrendajos azules que queráis, si podéis acertarles, pero recordad que es un pecado matar a un ruiseñor. Matar a un ruiseñor. La conciencia de una ciudad impregnada de prejuicios, violencia e improcresía se enfrenta con la fortaleza de un hombre que lucha por la justicia. Cuando mi padre fue admitido en la abogacía, regresó a Maicon y comenzó a ejercer. Maicon, a unos 30 kilómetros al este de Fins Landing, era la capital del condado de Maicon. La oficina de Atticus en el edificio del juzgado contenía poco más que una percha para sombreros, una escupidera, un tablero de damas y un impecable Código de Alabama. Sus dos primeros clientes fueron las dos últimas personas a las que ahorcaron en la cárcel del condado de Maicon. Atticus los había instado a que aceptaran la generosidad del Estado, que les permitiría declararse culpables de homicidio en segundo grado y así evitar la pena capital. Pero ellos eran Haverford, un apellido que en el condado de Maicon es sinónimo de burro testarudo. Los Haverford habrían liquidado al principal herrero de Maicon por un malentendido que surgió por la supuesta detención ilegítima de una yegua. Fueron lo bastante imprudentes para hacerlo en presencia de tres testigos e insistieron en que ese hijo de mala madre se lo merecía. Era una defensa lo bastante buena para cualquiera. Persistieron en declararse no culpables de homicidio en primer grado, de modo que no hubo mucho más que Atticus pudiera hacer por sus clientes, a excepción de estar presente en su partida. Una ocasión que fue probablemente el comienzo de la profunda antipatía de mi padre hacia la práctica del derecho penal. Maicon era una vieja población, pero además era una vieja población cansada cuando yo la conocí. En el tiempo lluvioso las calles se convertían en un barrizal rojizo, crecía hierba en las aceras y el edificio del juzgado parecía combarse sobre la plaza. En cierto modo, hacía más calor entonces. Un perro negro sufría los días de verano. Las flacas mulas enganchadas a los carros espantaban moscas bajo la sofocante sombra de las encinas que había en la plaza. A las nueve de la mañana, los cuellos rígidos de los hombres se veían lánguidos. Las damas se bañaban antes de la tarde, después de su siesta de las tres, y al atardecer estaban como blandos pastelitos cubiertos de sudor y dulce talco. La gente se movía despacio entonces. Cruzaban la plaza a paso lento, entrando y saliendo de las tiendas que la rodeaban, y se tomaban su tiempo para todo. Un día tenía 24 horas, pero parecía más largo. No había ninguna prisa, ya que no había ningún lugar a dónde ir, nada que comprar y nada de dinero con el cual comprar, nada que ver fuera de los límites del condado de Maicon, pero era una época de vago optimismo para algunas personas. El condado de Maicon se le había dicho recientemente que no tenía nada que temer, solamente a sí mismo. Vivíamos en la principal calle residencial de la ciudad, Atticus, Jen y yo, además de Calpurnia, nuestra cocinera. Jen y yo estábamos contentos con nuestro padre. Jugaba con nosotros, nos leía y nos trataba con cortesía. Calpurnia era otra cosa, toda ángulos y huesos. Era miope, también bizca, y sus manos eran tan anchas como un travesaño de cama, y dos veces más duras. Siempre me estaba ordenando que saliera de la cocina, preguntándome por qué no podía comportarme tan bien como Jen, aunque sabía que él era mayor. Y me llamaba para volver a casa cuando yo no estaba lista para regresar. Nuestras batallas eran épicas, y con un final sin variación. Calpurnia ganaba siempre, principalmente porque Atticus siempre se ponía de su lado. Ella había estado con nosotros desde que nació Jen, y yo había sentido la tiranía de su presencia desde que podía recordar. Nuestra madre murió cuando yo tenía dos años, de modo que nunca sentí su ausencia. Ella era una grahan de Montgomery. Atticus la conoció cuando fue elegido por primera vez para la legislatura estatal. Para entonces, él era de mediana edad, y ella 15 años más joven. Jen fue el resultado de su primer año de matrimonio. Cuatro años después nací yo. Y dos años después, nuestra madre murió de un ataque repentino al corazón. Decían que era cosa de familia. Yo no la extrañaba, pero creo que Jen sí. Él la recordaba claramente, y algunas veces en mitad de un juego daba un largo suspiro, y después se marchaba y jugaba el solo detrás de la cochera. Cuando se ponía así, yo sabía que era mejor no molestarle. Cuando yo tenía casi seis años y Jen se acercaba a los diez, nuestras fronteras en el verano, al alcance de la voz de Calpurnia, era en la casa de la señora Henry Lafayette Dubois, dos puertas al norte de la nuestra, y la mansión Rale, a tres puertas al sur. Nunca sentimos la tentación de traspasarlas. La mansión Rale estaba habitada por una entidad desconocida, cuya mera descripción era suficiente para hacer que nos portáramos bien durante días. La señora Dubois era el mismo demonio. Ese fue el verano en que vino Dill. Mataron Rysinger, Harper Lee Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid Universidad Politécnica de Madrid Sorgen Los Zones Gracias.